Así respondió el rapero alemán a los señalamientos de agresión que presuntamente fueron realizados por su novia Akasha, quien también es cantante. Las denuncias habrían sido publicadas por la intérprete en su perfil de Instagram este jueves 7 de diciembre por la noche, mostrando imágenes que evidenciarían moretones en brazos y piernas, así como lesiones en sus manos. Las fotografías fueron compartidas en redes por otros usuarios, ya que aparentemente ella las borró momentos después. Además, ha circulado un audio donde presuntamente se escucha a Alemán gritando, mientras que Akasha le pide que se detenga. En respuesta, Alemán compartió recientemente en su cuenta de Instagram una imagen de color negro con la frase, opinan sin saber realmente qué pasa. Hasta la noche del 8 de diciembre, se desconocía si las fotografías fueron realmente tomadas del perfil de Instagram de Akasha, pero ha restringido los comentarios en su cuenta. El Universal intentó comunicarse sin éxito con el cantante para confirmar o desmentir las presuntas fotografías y las denuncias realizadas por su pareja.